Cuatro intoxicaciones masivas en estudiantes han ocurrido en Chiapas en un lapso de 18 días, con un saldo de 14 niñas y niños internados. Por estos hechos, las y los titulares de gobierno, Fiscalía, Educación, Salud y el INSS, tuvieron que dar una conferencia de prensa. El primer caso se dio en Tapachula el 23 de septiembre, en la Escuela Secundaria Federal Nº 1. El saldo fue de 21 estudiantes. El segundo caso, también en Tapachula, el 6 de octubre, en la Escuela Telesecundaria Nº 388 Ricardo Flores Magón. Ahí el saldo fue de 5 estudiantes intoxicados. Un día después sucedió lo de Bochil, en la Escuela Secundaria Juana de Azbaj, el 7 de octubre. El saldo, 72 estudiantes intoxicados de manera oficial. En el cuarto caso, el de Tapachula, el 11 de octubre. Ahí, 18 estudiantes resultaron intoxicados. Tres, tres están hospitalizados actualmente. El fiscal Olaf Gómez Hernández compartió los resultados de las muestras realizadas a la niñez en Bochil. Cantidad de resultados químicos hechos, 56 muestras. Resultados negativos a droga, 50. Positivos a desor. Y acepina, 6. Esto posiblemente por los tratamientos que han recibido los adolescentes en los hospitales donde han sido atribuidos. Y acepán, o clanes de pan. Cabe retractar que a tres adolescentes se les practicaron estudios en un laboratorio particular en Bochil, dando positivos a propaína. Y con respecto a lo ocurrido en Tapachula la noche del 11 de octubre, esto informó. Salieron los estudios que se hicieron toxicológicos a los alumnos, salieron todos negativos. Y hoy se declararán las declaraciones de los adolescentes por aplicar la línea de investigación respectiva. En ambos casos, tanto Bochil como Tapachula, se ha tenido una comunicación permanente con la Secretaría de Salud de Estatal, con la delegación del INSS en el Estado y la Secretaría de Educación para efectos de que nos vayan a proporcionar información científica de los resultados que vayan obteniendo en relación a los adolescentes que han sido internados en hospitales de dichas instituciones. Esto para fijar la línea de investigación. El fiscal anunció que habrá un tercer diagnóstico, el cual realizará la Fiscalía General de la República. Por estos hechos, la Secretaría de Educación Rosaide Domínguez Hernández reconoció que en las escuelas de Chiapas se está viviendo una contingencia y por lo mismo se implementará el operativo Mochila. No embargo, por esta contingencia que estamos viviendo en nuestras escuelas secundarias, hemos tomado la determinación que de manera conjunta vamos a implementar este protocolo para nuestras escuelas a partir del próximo lunes 17. Vamos a iniciar con esta jornada de prevención escolar en el municipio de Bochil, después será el municipio de Tapachula, San Cristómar, Palenque y Comitán. Luego de recorrer estos municipios, extenderán el operativo a todo Chiapas hasta permear en las 2.000 escuelas secundarias que hay en el estado. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.